El boxeo es un deporte muy cruel, yo sé que es muy cruel porque nosotros sabemos el riesgo que hay de subirse en un ring y muchas veces que ven sangre y todo y dicen ¿por qué se golpean? pero también es un arte, aprender el boxeo es un arte es mucha disciplina, es de inteligencia porque no es nada más de salir a tirar golpes por tirarlos entonces yo creo que ellos realmente no entienden lo que es el boxeo, simplemente no lo aprecian pero nosotros que nos fuimos a tirar golpes y sabemos de qué se trata, la verdad disfrutamos cada pelea